muy buenos días como están preparados mi perro porque me acaba de llegar un paquete de china hoy vamos a probar duche china vamos a ver a que saben y también le cuento que hay una foto señores donde quedó lindo todo sexy así que si la quiere ver de aquí o comente o me gusta lo que sea papi sea humilde a lo bien me gusta no le vale nada es de estar mugriento si a bueno vale me gusta yo la comenta y viene bueno people como les dije uy people estoy en el de china que vamos a desinfectar lo que luego otra vez viene ese virus que pereza a lo bien cuando me lo trajo un chino a la puerta ya orí dije buenas y el de más me lo entregó y dijo por donde empezamos señores vamos a ver qué viene por aquí se cayó esto vamos a ver a qué sabe todo esto de verdad vienen directamente desde china entonces vamos a ver uy mira también tienen un sticker todo nos ama algo me dice que estos son los quipitos de china señores y llaman quipitos vamos a ver a que saben vamos a ver yo creo que son los quipitos de china huevo yo creo a ver vamos a ver cómo son primero miremos son cositas y luego esto son hasta machimbas que los de acá te lo juro parcelos machimbas que probarlo bien no me compro otros marica porque la tienda queda en la puta mierda y tengo que coger un avión a 30 horas pero quiero que analicen esto traen como unas pastas vea si me entiende traen como pastas esto si no sé qué es marica no sé vamos a probarlo no tiene ni nombre le debería el nombre pero ni tiene ah bueno si tiene esto no sé qué es yo creo que es una u algo me dice que es una u entonces vamos a probarlo mira son como bolitas de cristal delicioso sabe como a una es congelado riquísimo vamos con esta señores esta si tiene nombre llamada conillacu ay no en serio tome su pa pescado me siento estafado que un dulce de china venga con un nombre en español ay no pidió papeles pues pidió huella pero que tienen estos chinos con el pescado todo sea pescado ay pero hasta bueno es que dulce de pan de ono que en china llaman pan de ono ay maría que hace un chino vendiendo pan de ono ah es como si acá en colombia vieran restaurantes de comida china ustedes han visto por ahí restaurantes de comida china por ahí no me conteste lo han visto no vamos a ver ah si tienen el 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 es que copiándonos que por lo menos es pan rico es que dulces es que dulces malísimos otro paréntesis aquí para decirles que hoy voy a tener una cagada china sí señores hoy no van a salir mierda ni hoyos de colombia no puro hoyo asiático papá porque con mi dulce chino cago dulce chino en esta chupetica les voy a traducir porque acá atrás de instrucciones primero habla el empaque segundo hunda la paleta dentro del empaque te eche los fleques eche la por la lengua ok ah mira huele a coca cola o a coca no a coca cola vamos a probar oh es coca cola ok ok vamos con estos palitos mínimo van a salir a sopa y como son chinos a sopa de pescado ay no que bueno que pusieran no se una sopita de pollo y una sopita de carne pero pues yo no se tienen fetiches con el pescado bueno esto viene asi oh mira que cool a ver vienen asi mmm saben educales mmm con pescado ok no pueden faltar las gomitas china estas se llaman gomi chaca 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 chique choco 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 ch y hice esas historias ay esto huele a coca-cola me acabo de dar cuenta que hay muchas cosas de coca-cola como que mire por ejemplo este también es de coca-cola wow mire los chicles son de esta forma porque el de ahorita también era así son muy ricos, son los más ricos y son fríos y este sabe a coca-cola, la rebuena, otro ya, otros dulces como mucha gente me está diciendo que donde pueden comprar los dulces chinos aquí les dejo el número para que ya me hagan sus pedidos vea, anótelo pues, ahí se los dejo